Ya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hola! ¡Ay, qué arte! Laura, de treinta y cuatro. Treinta. Treinta, eso, treinta. Muy joven. ¿Sabes dónde te has ido un mar? ¿Cómo te encuentras? Súper bien, súper bien. Es que no me lo crees, vaya. ¿También quedas pintada hasta hoy? ¿Has visto? ¿Has visto? La autoestima sube. ¿Has traído mucho la pierna antes? Muchísima. Todo el tema glúteo y todo, todo, hasta el dedo chico. Era toda la pierna. Desde que me levantaba, dormía, todo, todo. Yo no daba un paso sin que me doliera. Y ahora puedo dar todo lo que quiera que no... Estoy de pie, nunca he podido estar de pie así. ¿Estás contenta? Súper contenta. Bueno, ya no hay los pocos casos de pacientes muy jóvenes. Cuando este no sirve un par, como no hay de los dieciséis años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que no nos hará. A mí me da mucha atención. Hace poco operamos a otro con treinta y nueve años. Son muy poquitos casos y en el otro cual yo. ¿Tú estás contenta, verdad? Muy contenta. Yo contigo. De verdad, de verdad. Lleva veintiún... ¿Cuánto? Veintiún día, ¿verdad? Veintiún. Desde el tres de noviembre. Veinti... Veinticinco. ¿Veinticinco? Veinticinco días. Ya está. ¿Veinticinco días, tal vez? No, más veintiudía, porque te voy a quitar juntos un poquito más tarde. Vale, vale. Bueno, gracias por venir. A ti, a ti siempre. No. Adiós a todos. ¡Veinticinco! ¡Veinticinco!